¡Bots! Transformers Rescue Bots, aventuras heroicas ¡Oh no! ¡Griffinrock está siendo arrasada por desastres naturales! Debemos trabajar en equipo para salvar a todo el mundo y averiguar quién está detrás de estos desastres ¡Rescue Bots al rescate! ¡Vaya! ¡Hay desastres por toda la isla! ¡Necesitamos que el equipo lava en la ciudad! ¡Elige cuatro bots para completar el equipo! ¡Boulder Heatway! ¡Tenemos a todos los que necesitamos para esta misión! ¡Presiona jugar para empezar! La lava está avanzando por las alcantarillas de la ciudad ¡Evita que llegue a la gente en la ciudad! ¡Hay peligros por todas partes! ¡Desliza el botón hacia arriba para cambiar de forma! ¡El volcán está inundando de lava las alcantarillas! ¡Cuidado con esos chargos de lava! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia arriba! ¡Au! ¡Tropecer con obstáculos nos hace más lentos! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia arriba! ¡Au! ¡Tropecer con obstáculos nos hace más lentos! ¡Desliza hacia abajo! ¡Tropecer con obstáculos nos hace más lentos! 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 Desliza hacia abajo Desliza hacia arriba ¡Rápido! ¡Todavía no ha pasado el peligro! Desliza el botón hacia abajo para cambiar de forma ¡Estoy aquí! ¡Heatwave! ¡Rápido! ¡El sótano del edificio está inundado de lava! ¡Debemos salvarlos a todos! ¡Arrastra la escalera hacia arriba hasta una persona para rescatarla! ¡Ah! ¡El fuego se extiende! ¡Muchas gracias! ¡Casi! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡El fuego se extiende! ¡Gracias! ¡Casi! ¡Muchas gracias! ¡Buen trabajo! ¡Salvamos a mucha gente! ¡Buen trabajo, Hitwave! ¡Estuviste genial en los rescates! ¡Bien hecho! Desliza el botón hacia arriba para cambiar de forma ¡Muy bien, Boulder! ¡Un enorme meteoro nos ha dejado sin electricidad! ¡Debemos encontrar todas las rupturas en los cables antes de restablecer la electricidad! ¡Toca la pantalla para crear una onda sísmica y ver bajo tierra! ¡Sí! ¡Encontramos un cable estropeado! ¡Envía a los nanites! ¡Aún quedan cables estropeados por reparar! ¡Sí! ¡Encontramos un cable estropeado! ¡Envía a los nanites! ¡Muy bien! ¡Restablecimos un generador! ¡Todavía quedan unos pocos! ¡Sí! ¡Encontramos un cable estropeado! ¡Envía a los nanites! ¡No hay nada cerca! ¡Aquí no hay nada averiado! ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias! ¡No hay nada! ¡No hay nada! No hay nada cerca Estamos cerca ¡Sí! ¡Encontramos un cable estropeado! ¡Envía a los nanis! ¡Eres todo un héroe, Wolder! ¡Rápido! ¡Todavía no ha pasado el peligro! ¡Desliza el botón hacia abajo para cambiar de forma! ¡Vamos! ¡Vamos! XD ¡Gracias! ¡Impresionante! ¡Salvamos a muchísima gente! ¡Esta zona ya no es peligrosa! ¡Buen trabajo! ¡Volvamos al cuartel de bomberos! ¡Vaya! ¡Hay desastres por toda la isla! ¡Necesitamos que el equipo vaya al rescate! ¡Rápido! ¡Elige un desastre! ¡La ciudad nos necesita! ¡¿Qué hacemos primero?! ¡Rápido! ¡Elige un desastre! ¡La ciudad nos necesita! ¡Rápido! ¡Elige un desastre! ¡La ciudad nos necesita! ¡Incendio forestal! ¡Elige cuatro bots para completar el equipo! ¡Bolder Hit! ¡Peguemos a todos los que necesitamos para esta misión! ¡Presiona jugar para empezar! ¡Hay un incendio fuera de control en el bus! ¡Hay pelis! ¡Liza el botón hacia arriba para cambiar de forma! ¡Muy bien Heat Wave! ¡Hay que evitar que el fuego se extienda más! ¡Tenemos que sufocarlo! ¡Debemos asegurarnos de que es simplemente increíble! ¡Mantén el spray sobre los incendios para apagarnos! ¡Simplemente increíble! ¡Debemos asegurarnos de que un incendio está completo! ¡Bien! ¡Debemos asegurarnos de que un incendio está completo! ¡Estupendo! ¡Hit Wave! ¡Estás que ardes! ¡Hay gente que necesita que la rescaten! ¡Vamos equipo! ¡Desliza el botón hacia arriba para cambiar de forma! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia arriba! ¡Au! ¡Tropecer con obstáculos nos hace más lentos! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia arriba! ¡Au! ¡Tropecer con obstáculos nos hace más lentos! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia arriba! ¡Hay gente que necesita que la rescaten! ¡Vamos equipo!